Vamos a hacer una canción mexicana que se llama el compadre más compadre ¿Ustedes me van a ayudar con el escribillo o no? Yo soy modeto, el rey de todo el bar con las mujeres hay nunca vacilada pero hay tres sefras que son comadres mías y ahí si con ellas soy hombre formal porque yo soy el compadre más padre que hay aquí porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Vamos por la primera Una viudita que está desentrenada y yo como hombre le tengo que enseñar a ahogar las penas de mi pobre compadre y la vivienda que descansa en paz porque yo soy el compadre más padre que hay aquí porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Vamos a hacer una canción mexicana Mi otra comadre está recién casada y mi compadre de mayor de edad Ella me dice que soy el compadre más padre que hay aquí porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Y la tercera también es otro chulo Es solterita y ahí si no voy ni a hablar Ella no tiene ni penas ni demonios Y me dice que soy el compadre más padre que hay aquí Porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Porque yo soy el compadre más padre que hay aquí Vamos a agradecer, agradecer